La verdad que para nosotros es un gran privilegio, un gusto enorme recibir a estos amigos de Andalganá que han venido forjando muchas amistades durante tanto tiempo acá. Vuelve al escenario de los fuertes después de 10 años, pero la verdad que ustedes han dejado mucha gente amiga acá en nuestra ciudad. Y bueno, el repertorio que lo han generado, digamos, algunos integrantes de la familia, otros en conjunto con otros poetas y autores han hecho que el país cante sus canciones y hoy estén coreando cada uno de esas interpretaciones y de todo ese repertorio que bueno, ese clásico que no podía faltar en esta presentación. Vamos a empezar entonces con el amigo. Buenas noches, bienvenido. Gracias, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, para nosotros los Carabajal es el orgullo volver a esta provincia, Catamarca. Este festival es parte de la historia de los Carabajal. Nosotros hemos venido muchas veces, tuvimos la suerte, gracias a Dios, de haber venido y compartir el sentimiento musical con la gente de aquí, de esta zona de Catamarca y van pasando las generaciones y sin embargo siguen estando, estando con el mismo sentimiento, compartiendo el mismo sentimiento que los Carabajal. Eso a nosotros nos satisface muchísimo, nos alegra el alma y bueno, felices, felices de estar y de compartir una edición más de este hermoso festival. Muy bien, bueno, nos saludamos, le vamos a dejar que respire Mario, pero vamos a hablar con Walter. Walter, ¿desde qué año, quién atenes y de qué año te has integrado a los Carabajal? Yo te puedo no pudo decir nada. No puedo decir nada. 66 años. 26. La verdad que bueno, toda una trayectoria, de estar acompañando a tu padre, a tu tio. En 1994. En 1994, ajá. El primer disco fue... Sueños. sueños a donde hacías contrapuntos con tu papá en la luna de las Chacareras y ha sido realmente muy lindo compartirlo a todo ese sueño que también tenía algunas expresiones de lo que fue el Santiago en aquella época justamente había pasado eso y era 1902, 1905 creo, 93 entonces estaba muy fresquito todo eso bueno, han pasado muchos discos, muchas cosas contame vos, contame vos Walter, como lo has vivido a esta... a ver, nos hemos quedado sin sonido acá de... ahí está ahí está contame vos, como lo has vivido y que te han permitido esto a ver, siempre dentro de los Carabajal pero además, sé que eso también te va generando nexos con otros artistas te has conocido con mucha gente ¿qué te ha permitido hacer a vos personalmente? estando en el grupo de los Carabajal exactamente, pero digamos, eso de andar en los escenarios también te permitió conocer a mucha gente ¿qué más has hecho vos personalmente? ¿qué voy a hacer? no, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste en este tiempo? sí, sí, sí bueno, coseché muchos amigos, muchas amistades, recuerdos muchas cosas lindas compartiste con otros artistas, discos, cosas... con el choqueño, con... bueno, varios con el choqueño... con el choqueño, con el choqueño, con otros grupos sí, en este momento se ven y lo digo pero sí, compartido tocando la guitarra con el choqueño, con otros grupos bueno, pero el Carabajal me permitió experimentar en boca ¿viste? Juan en el primero en el primero impresionante, así que me permitió conocer gente conocer muchos músicos muchos de otros que de este género hacer buenas amistades así que, bueno, la verdad estoy muy agradecido de poder participar a la vida y a ellos dos de permitirme compartir día a día este suyo bien le pido permiso al intérprete pero vamos a ir a Mario también a ver ah, bueno, bueno, sí vamos a seguir quiero que nos digas tu nombre y desde cuándo estás dentro de los Carabajal mi nombre es Blas Blas Sancirra y ahora en abril hace 10 años que estoy dentro del mundo y realmente mucha felicidad de ir conociendo todo el país todos los festivales todas las culturas todas las provincias y en el fondo de ser muy alegre de ser parte de esta hermosa historia de 50 años con un pueblo tan feliz como está Andalga en estos momentos para mí ha sido una sorpresa la gran cantidad de gente que hay esta noche y la primera noche esa es la primera pregunta que te hago cálida toda persona para que me digas qué significa para vos esto porque yo estuve en otras ocasiones y esta noche por ser primera noche está un café en lleno total ¿eso qué significa? con la experiencia tuya quiero que le contestes bueno, todo lo que pasa aquí en Catamarca siempre fue así hoy estamos disfrutando de un predio un granito lo conocimos hoy y encima ese predio está lleno de gente eso significa que la gente está defendiendo su identidad está compartiendo el sentimiento por lo que es la identidad de los argentinos folclore y todo eso y es una satisfacción muy grande para nosotros ver este estadio hermoso repleto de gente ¿no? y también encontrarlo con muchos amigos como vos hace un tiempito que no nos vemos Ficha y este es una alegría muy grande y el sentimiento que está siempre ahí el respeto y el cariño está permanentemente hacia esta provincia Catamarca que queremos muchísimo y bueno ojalá que nunca se pierda en mi corazón la mitad con todo y bueno les entrego el corazón no les entrego el hígado porque gracias gracias que tengo a su familia bueno, ¿qué tal? Buenas noches muchachos felicitaciones por la presentación bienvenidos a la ciudad de Andalcara y bueno preguntarles a ustedes ¿qué se llevan para Santiago? Hoy fui a comprar ceitunas y algunos confines que es regional que es parte de la identidad también de Catamarca y este el amor de la gente que eso no tiene no hay forma de pesarlo no hay forma de 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 medirlo en cantidad sino que se siente en el corazón y que nosotros a pesar de de tener más de 50 años de de músicos profesionales que hemos recorrido prácticamente todos los escenarios del país parte del mundo hoy hoy tenemos un desafío grande en Andalgalá desafío que hace que no entendíamos por qué los carabacán no no podíamos venir a tocar a Andalgalá cuando uno viene a un lugar donde es bien tratado entonces es considerado pero no no entendíamos por qué había pasado tantos años para que nosotros no es que estábamos desaparecidos porque aparecemos en televisión tenemos discos grabados pero no encontrábamos la razón y hoy tenemos que agradecer a esta nueva comisión al intendente a Titín a Brizuela que que no ha sido indiferente correcto no ha sido indiferente con Oscar Abajal como con las otras comisiones no es resentimiento ni nada por el estilo porque nosotros nunca hemos obligado a que lo contraten a los carabacán si no no es del agrado o no entra a la programación no somos un número caro pero sin embargo había otros números muy caros que venían todos los años y y hoy era un desafío grande y nos vamos con la satisfacción de haber cumplido con la conciencia tranquila de que nunca hemos cambiado ni vamos a cambiar y tenemos nuestra esencia defendemos a muerte nuestra esencia no vamos a no nos valemos de todo vale para gustar al público nos valemos de una historia nos valemos de un trabajo nos valemos de una propuesta nos valemos de un mensaje y esa es la mejor satisfacción que nos podemos llevar de Andalgalá que la gente se haya sentido identificada con los carabajal porque hoy pareciera ser que todo vale para que el público tenga algarabía y creo nosotros que desafiamos esa vorágine que hay hoy estos tiempos te llevan a que sea así que nadie se detenga y cantamos canciones que tienen profundidad mensaje sentimientos y la gente demuestra que está capacitada para escuchar también mi última pregunta para la 106.1 FM Norte Belén ¿qué significan los festivales para sobre todo para el interior del país? y creo que es una muestra de identidad de cada lugar porque cada lugar tiene su 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 nombre que identifica el festival del lugar y es su fiesta anual o sea es como festejar todos los años una fecha calendario y que toda la gente visite ese lugar y que a la vez todo el pueblo tenga la posibilidad de tener un evento folclórico que lo desea y que de esa manera tiene esta respuesta esta cantidad de gente Buenas noches para todos ¿cómo surge esa idea de implementar el folclore en la educación en las escuelas? Bueno eso ha sido un proyecto que viene hace varios años y que ha llegado hasta instancias finales y no ha sido tratado entonces volvió a Focacera durante tres años pero este año la la senadora Magdalena Oduarda presentó el proyecto y de repente habló con varios que nos convocó para decirnos bueno muchachos nosotros hacemos la parte técnica presentar el proyecto pero si no están los interesados que son los músicos los bailarines los periodistas esto va a volver a Focacero no va a ser tratado en el congreso y va a volver otra vez a Focacero así que así fue que yo me comprometí junto a otros periodistas bailarines y estuvimos ahí en realidad yo me comprometí en nombre de los cuatro de los carabajales en nombre de todos los músicos y así que bueno así con esa fuerza que fue tomando el proyecto se la declaró ley hoy es la ley número 27.535 ahora en Coquina el 26 se va a hacer un congreso donde me entero que los docentes que concurran al curso van a van a ser evaluado y le va a subir el puntaje o sea claro creo que se está despertando la conciencia de algo que se manifiesta con estas fiestas populares nada más que ahora hay que trabajar en las bases que son los chicos y que la enseñanza de folclore vaya como ley a a las escuelas y es a nivel nacional no 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 Gracias.